Pasaste ayer Después te di una clara noche cerca de mí como llama de amor. Pasaste ayer como brisa jugada sin tener tu dulce mirar. Después te di una clara noche cerca de mí como llama de amor. Rosario toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti. Te vi pasar como brisa y quise hablar para decir que quiero. Rosario es el ramo de luna que pasa queriendo florecer. Rosario promueva mi vida de esa luna. Te vi pasar como brisa y quise hablar para decir que quiero. Rosario es el ramo de luna que pasa queriendo florecer. Rosario promueva mi vida de esa luna. Rosario promueva mi vida de esa luna. Entonces yo quise hablarles las cosas. Seguiremos. Rosario promueva. Gracias.